En la calle San Antonio 700. Doña Carmelinda, ¿es un poco más? ¿Qué es lo que se ha dedicado principalmente? En la calle, tomate y repollo. Pero es lo que se ha llevado a mí. ¿El tiempo es lo que se ha llevado a la cocua? Sí, lo que se ha llevado a la cocua. Pero yo lo he llevado a la cocua y hace ya 40 años. ¿Toda una vida dedicando a la producción? Sí, señor. Doña Carmelinda, ¿es una producción de tomate? ¿Cantidad de plantas de plantas de abejas? ¿Es una postura de abejas? En el tema de la cantidad de 7.000 plantas. Diferente de dos meses, en el mes. En el tema de los abejas, los abejas. Los abejas, los abejas. ¿Está ahí trabajo la producción de tomate? ¿Está ahí costo? Sí, claro, está ahí trabajo. Desde que se me llame la trabajo, cuidar las plantitas, invierno hay 22 días, preparar el terreno, pero cada día, uno a todo el día. Doña, otro tema interesante es el costo de producción y el precio pagado al productor. Pero es ahí que se ve que está ahí gasto, siempre hay la autoridad, ¿no hay que traer el precio principalmente por ingresos de contrabando? Sí, señor. Ahora, el precio es muy pequeño, lo recupero, lo caro, porque estamos en un otro medio y hay que venderlo. No es que tú venden ahora en un vacú de mi, vaca, miro, huere con, a los joves, o si no, los joves de vez, porque si no, no hemos de vez, no hay que traer el precio de los vecinos, no hay que traerlo. No hay que traerlo, no hay que traerlo. Es capaz de hacer el precio, es porque el costo son los que no deben ver el precio, pero yo no voy a venderlo. Porque no voy a estar allí como siempre, sin nada, con el silencio. Doña, ¿y importante, si a Pemex para mí le apender productos, porque esta familia depende de dónde, ¿para que todo sobrevivиJA volvió en el país? Sí, señor. Coja por depende de Paités y en la localidad completo con el distrito de Apeoreroña. O depende de Paités de las familias. Ahora, Paités, Paités, Poyano, Camino, Oración, o sororamos de pantalón, Péanar, Ojo, Paités, ese, ¿no? Ocarun, Péan, Odebe, Mío, Almacén, Pero Pagán, Péan, Ocarun, Péan, 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 Odebe, Mío, Paseo Mío, Odebe, 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 Ojo, Májez. Por último, doña, por ese lado de Ose, ¿no? Por la producción, clima, base, cuerda, ojo, ¿no? Sí, la clima es espectacular. Y pon ahí tuve plantita, donde valen, allí, que es ahí, demasiado lindo está. Apercha, el ojo, ¿no? ¿Y nosotros, si Dios permite, no? ¿Cuáles, yo cosechan más tiempo, ¿no? y dentro de 22 días fin de al entrar julio hay trabajo la producción ¿trabajo todo tiempo? sí señor la producción entre familia o a veces hay la personal para que no me guste sí, yo creo que un poquito antes de la semana antes de los 6 años no entra en grupo a poco a veces el grupo mientras trae los ovejece es importante porque seguramente en mi familia vemos una coada coare para estudiar pero es pendejo coare sí coare ya tengo 60 años así que vamos a poder bien bien Gracias.